Hermano Puertas, ¿cuál es su opinión en cuanto a los grupos de danzas en las misiones? ¡Oh, maravilloso! La Biblia dice, en el último Salmo de la Biblia, en el Salmo 150, versículo 4, alabad a Dios con pandero y danza. Todo lo que respira, alabe el nombre del Señor. No hay cosa más bonita que ver un grupo de jóvenes danzando, brincando y saltando delante del Señor. Si alguien se opone a eso, está resistiendo a la voluntad de Dios. ¡Suscríbete al canal!